La mañana del miércoles comenzó en la Junta Distrital 05 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana con sede en Puerto Vallarta la apertura y recuento de 714 paquetes electorales de la jornada del pasado domingo 2 de junio. Se trata de 333 de la votación para la gubernatura y 381 para la diputación local, en los cuales se detectaron presuntas irregularidades. Previo a ello, el partido Morena solicitó el recuento total de las 547 casillas instaladas durante la jornada electoral del domingo pasado. Sin embargo, debido a que la diferencia entre el primero y el segundo lugar es superior al total de los votos nulos, no se procede con el recuento voto por voto de la elección, no obstante, sí se está haciendo en los paquetes en los que se detectaron las irregularidades. Los consejeros encabezados por la consejera presidenta Gabriela Pano Loera, en presencia de los representantes de los partidos políticos, iniciaron este conteo, el cual se estima que esté concluyendo este jueves 6 de junio. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.